Música Lo primero que supimos es que había un grupo de gente en su mayoría jóvenes pero no sabíamos muy bien quiénes eran, de dónde venían que convocaban a salir a la calle el 15 de mayo y nos quedamos un poco a la expectativa a ver qué pasaba ese día y realmente fue una sorpresa y se nos encendieron un poco todas las lamparitas periodísticas dijimos aquí pasa algo Todo esto comenzó haciendo coberturas normales de un periódico online coberturas muy exhaustivas dedicamos mucho tiempo a este tema, mucho más que a cualquier otro porque vimos que había una demanda en la sociedad Un día grabamos unas entrevistas que salieron particularmente bien y yo fallé en el sonido y ahí me di cuenta, me dolió haber perdido aquellos audios y me di cuenta de que merecía un trabajo mucho más poderoso más ambiciosa y así empezó todo Muchos medios se quedaban como afuera pensando creo yo, bueno, esto no durará mucho es un grupo de gente que no tiene a dónde ir que han ido a la plaza y tal pero realmente aquí vimos desde el principio que eso podía ser el germen de algo más yo creo que como periodistas por lo menos tenemos la obligación de estar atentos, de ver qué es lo que pasa a lo mejor no quedaba en nada efectivamente pero ha pasado que esta vez no quedó en nada que dio origen a algo mucho mayor que continúa hasta el día de hoy Trabajamos en un periódico online y las herramientas con las que hemos trabajado siempre son de reporterismo un poco de guerra equipos ligeros y básicos todo lo relacionado con el 15M para nosotros al principio fue eso un reportaje más de los que hacemos cada día y con esas mismas herramientas fue con las que fuimos a la plaza a medida que todo lo que ocurría en Sol iba creciendo y se iba convirtiendo en un fenómeno mayor también nuestro proyecto se iba convirtiendo en un proyecto mayor de un reportaje pasamos a un reportaje largo y al final un documental pero las herramientas fueron las mismas desde el principio le sacamos todo el partido que pudimos y que supimos y estamos bastante satisfechos con el resultado Los primeros días fue reaccionar a lo que iba pasando no se podía ir con un enfoque pensado y no se podía ir esperando que pasara algo porque no se sabía muy bien qué era lo que estaba pasando y lo que tratábamos era precisamente de contar aunque fuese eso Cada día llegabas y te encontrabas con una cosa diferente y era algo que pasaba y desaparecía y era captarlo en el momento que no se te escape pero a la vez intentar captarlo de una forma diferente había muchas cámaras allí en Sol cada día y la idea era intentar hacerlo de forma diferente Me parecía interesante en el documental contar algunas historias mostrar que el movimiento 15M está hecho de gente, de caras que se han juntado detrás de esta indignación y de estas ganas de cambiar las cosas pero que tienen cada uno una historia personal diferente y que les ha cambiado el movimiento que han llevado su historia al movimiento porque también el movimiento les ha cambiado un poco la forma de ver las cosas Lo que queríamos era hacer una polifonía es decir, que hubiese muchas voces que narraban lo que estaba sucediendo en la plaza Historias de gente con la que todos nos pudiésemos representar, identificar con ellos porque en un principio se decía que la gente que había ahí eran unos perrofrautas pues bueno, para mí lo que había que contar era eso o sea, quitarles la etiqueta que se les puso desde el principio y creo que eso es lo bueno de este documental que refleja que la gente que está ahí es tu vecino Yo creo que el periodismo español peca de opinativo hay demasiada opinión y muy pocos hechos y en este documental no queríamos opinadores profesionales todas las personas que aparecen en él tienen que ver directamente con lo que sucedió aquellos días aquellos 25 días todas las personas o bien estaban allí o bien habían influido de forma directa en el germen, en la germinación, como llamamos, en la gestación de este movimiento Nosotros como periodistas intentamos en todo momento y esto se refleja muy bien en el documental mantener un tono neutro quiero decir, un tono informativo mostrando realmente todo lo que pasaba ahí lo bueno y lo malo los grandes avances que consiguió el movimiento y los grandes problemas que tiene este movimiento entonces como periodistas también vivimos situaciones muy distintas y en algunos momentos nos sentimos identificados o emocionados por algunas situaciones y en otros momentos fue muy difícil trabajar en SOL la relación con los medios del campamento, sobre todo al principio, no fue fácil nos veían más como enemigos a lo mejor tenemos acá a los periodistas que hacer mea culpa o pensar por qué un grupo de gente o mucha gente nos percibe de esa manera pero después fueron entendiendo que había muchos que sí que queríamos contar lo que estaba pasando y se hizo más fácil el trabajo nuestra máxima durante esos 25 días era estar ahí todas las horas posibles del día y de la noche las humanamente posibles intentar grabar todo lo humanamente posible intentar hablar con todas las personas que pudiéramos y ya habría tiempo después de pararnos a reflexionar sobre lo que habíamos grabado y sobre cómo darle una forma y convertirlo en una historia pero en ese momento lo que nos parecía era que estábamos viviendo algo único y que ante todo había que estar ahí grabarlo y ya digamos pensar con calma no es solo un documental de hechos, es un documental de ideas cada uno las puede interpretar como quiera nosotros solo mostramos lo que sucede allí pero la transmisión intelectual que se te produce enseguida es de libertad, es de explosión de algo es una explosión intelectual como nunca se había vivido en España en estos años y merecía todo este despliegue y toda implicación emocional y poética que haga falta porque al fin y al cabo la emoción es información ¡Gracias por ver el video!